que quede todo impecable, por favor. ¿Y tú qué? ¿Tan rápido ya se te perdió algo en la casa o qué? Bueno, podría decir que una igualita a ti, pero sería como mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Espérdame el baño, por favor. Claro, está por aquí. Ajá, pero no tienes que ir conmigo, no tienes por qué ayudarme. Faltaba más, nos acabamos de conocer, ¿no? Ah. Además, te prometo que no me lo voy a llevar. Ya no voy a quedar en tus bromas. Bueno, está por ahí. Pasa. Ay, Regina, me imagino. Me imagino tantas cosas, mami. Yo no creo que se arregle con Saúl, pero lo bueno es que ella está aquí con nosotros. Mi peor pesadillo hubiera sido que se quedara con el Chema. Pues claro que no se va a quedar si es mi hija. Hola. ¿Qué fue, brother? Aquí ando. En la mera casa de lobo. Sí, muy bien. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te la ganes, cabrón. Pues te digo qué vas a hacer con ella. Será todo un gusto, hermano. Tú sabes que mi vida es el placer, pero sin billete no hay placer. Qué cabrón ambicioso, ¿eh? ¿Y cuánto quieres? Te tomó la palabra, tú lo dijiste. Fisti, fisti de todos los negocios. Esa sí no se te olvida, ¿verdad? Pero está bueno. Si haces un buen trabajo con ella, yo te doy eso. Pero ten cuidado con el rojo, cabrón. Órale, pues. A ver, mi rey, ¿qué estás tramando? Te vas a ch***ar a la Regina. ¿Qué oleca? ¿Qué estás jugando? ¿Crees que puedes venir a bailarme en mi propia casa? Lágrimas son diamantes.